Música Muy satisfecho con el resultado de la bienvenida a la Navidad, decenas de familias, miles de personas salieron a las calles y lo mejor, llegaron a la plaza para acompañarnos en el encendido del alumbrado navideño. Es un balance muy positivo, la administración municipal, todas las organizaciones sociales de Belén de Umbria, el hospital, la empresa dinámica, los comerciantes, los bancos, muchas, muchas comunidades y asociaciones nos acompañaron hoy en este desfile y la plaza prácticamente se aborrotó para darle inicio al alumbrado navideño. Bienvenida a la Navidad, bienvenida a la Navidad con amor, con paz y no a la pólvora. Cuidemos a nuestros niños, sigámonos protegiendo contra el COVID y disfrutemos todo este mes de diciembre que va a ser muy bueno y muy positivo. Disfrutémoslo en paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uno! ¡Se encierran las luces! ¡Bienvenido a un gol de Belén de Umbría! Administración Municipal de Belén de Umbría. Bienestar para todos.